Ahí está Llevo una invitada, pasa adelante por favor Ven hijita, pasa Le trae una dinamita, gracias Después, muy bien Asegúrate ayer y guarde, guarde Todos los ponemos en el pie arriba, ya Y ya lo sigamos en los dos Y le dané, salida las manos Con el lucho Eso Todo saldando chicos, saldando Lleva la mano, salida Ahí está 1, 2, 3 Dale, vela, te dale, vela, te dale, mal 3, 2, 4, dale, mal, 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 mal 1, 2, 3 Aplausos para allá, la palma Manos arriba y grites La cobra el que no grites Gritando el que no grites Gritando el que no grites ¿Cuál? El hecho de que tú vengas de la Molina y seas pituca No quiero decir que tú bailes, tienes que bailar ¿Por qué no bailas? ¿Sabes bailar? Mira, que vengan los chicos por favor, sacan la hermosa Ven tú Ven tú, aplauso Aplauso por ahí Aplausos para allá, la palma ¿Ves? Yo, 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 yo Yo, yo Yo soy el corazón de la Molina y seas pituca Uy, yo, 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 yo Ya, fue muy favorita, pues Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí está Ahí está Ahí está ¿Cómo te llamas? Alejandra Alejandra ¿Qué? ¿Gren? Tienen que pensar qué coreografía vamos a ver, qué música vamos a ver a los tres, ¿ya? ¿Ustedes también chicos? Ah, falta uno, ¿no? ¿Listo? Un chico que vaya a dar unos campeones Listo, piensen qué coreografía vamos a ver, qué música van a bailar, ¿ah? Vamos, los tres tienen que coordinar qué música van a bailar Listo, vamos Vamos chicas, tienen que destruir a los chicos y los chicos tienen que destruir a las chicas Listo, vamos Vamos ya, cinco, cuatro, tres Tres, dos, uno, cero Ya, ¿qué música van a bailar? One, two, three Aquí, ustedes Pónganse para tres, por favor Listo ¿Quiénes ganan a los hombres? ¿Soy las mujeres? Una barra para las mujeres ¡Mujeres! 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 ¡Llena una barra para los hombres! ¡Hombres! 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 Lo de los hombres Muy bien Ahora Primero vamos a Vamos a dar la oportunidad a las damas por favor, adelante Ahí están las chicas Ellas van a hacerse coreografía de perreo Vamos a ver chicos, atrás por favor Listo Y ya bailan Aquí está el trío El trío Ellas son las chicas fantásticas Y bailan Así Music maestro Las malas, las malas Y mi infante esto es para suyo ¡Dice! ¡Ahhh! ¡Nos vamos a ahorrar! ¡Eso sí ganamos! ¡Muestres, memuestres! ¡Ahh! ¡La banda, la banda, la banda! ¡Esta es la goza! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Extrotidario, Dios mío! ¡Abajo, abajo! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa! ¡Ahora, chicas, ahora! ¡Oye, oye! ¡Dios mío, esta chica, mi amor! ¡Ahora, yo, mi perro, que 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 mi perro! ¡Se hace, Dios mío! ¡Ora, qué horror! ¡Vamos a su padre! ¡Una... qué... a ver, ¿qué tal lo hizo la mujer? ¿es bien o mal? ¡Ay, Dios mío, no... no lo conocían esas facetas, mi hija, mi hija! ¡Un aplauso, por favor, para las tres concursantes extraordinarios! ¡Las chicas las han hecho muy bien, Dios mío! ¡Te felicito, Jenny, y las has hecho muy bien! ¡Metro sean para atrás, por favor! ¡Listos! 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 ¡Ahora, los chicos, por favor! ¡Listos! 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 ¡Y ahora como dice! ¡Baja la parda, salida, chico, la parda! ¡Eso! ¡Oh, qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué pasa! ¡Eso es extraordinario! ¡Llega la cara, chicos! ¡Vamos, dale, dale! ¡Aiga la prenda, se arriba el público! Si tú quieres, si tú quieres, darte la vuelta conmigo Si tú quieres, si tú quieres, darte la vuelta conmigo Vamos a hacerlo, quiero hacerlo, vamos a hacerlo Que te invita, en la disco, en la calle, en la que te quiere, en la luna Que te quiere vacilar, te sobeíta, para Que te quiere vacilar, te está preparando Free, prepárate, enciéndete Y aplausos para los chicos, por favor, Dios mío Oye, que te vayan los chicos, bien o mal Me quedaba, me quedaba nadado Me quedaba sorprendido por... Perdón, en la calle, en la calle 8, ¿no? Sí, ¿no? Oye, buen talento, y un aplauso para los chicos y para las chicas, por favor Y ahora, por favor, yo quiero escuchar bien fuerte, por favor, que venimos tres horas de esta lina princesa que está muy bella, muy linda Fuerte chicos, guiquito, 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 aplausos para Jenny Y ahora sí, mamita, pueden repartir todos los ojos de los niños, los ojitos, sorpresas por...